Música Amigas, buenos días Les cuento que hasta ahorita agarré la cámara desde que llegamos de allá de Ay, de pues donde fuimos para lo de Thanksgiving en Los Ángeles, no manchen amigas, me enfermé, me dio diarrea ahorita todavía ando con calentura, tos y gripa y eso, me siento mal todavía, nomás que ya son muchos días que no habíamos blogueado estoy haciendo desayuno para mi para Leo, voy a hacer huevitos, frijolitos y winnie Música 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 Hola amigas, aquí seguimos echándole ganas disque ya fui por el ángel a la escuela a penitas ahí está Leo nomás estamos nosotros tres fui yo trabajando y la verdad no me siento nada bien me duele todo mi cuerpo mis huesos buenas noches amigas, buenas tardes ya son como las seis de la tarde y voy a hacer comida ya Leo no hemos comido voy a hacer arroz con carne Leo se acaba de levantar llorando por cierto y pues ya yo sintiéndome un poquito mejor ya estamos a que jueves hoy es jueves y todavía me nací mala hoy pero sintiéndome mejor me podía tan siquiera levantar y recoger ayer a dudas fuerzas les hice de comer a ellos y ya si quieren saludar a las amigas ok amigas nos vemos bye buenas tardes amigas estamos aquí comiendo la comida china venimos a dejarla con su papá pero antes pasamos a comer todavía no me siento bien pero ya mejor estoy enojada con el pollo porque en todos estos días que he estado enferma y no he bloqueado el señorito tampoco ay amigas este me siento todavía mal yo creo ahorita me voy a ir a la emergencia nomás para asegurarme que no tenga neumonía porque escucho ay bueno el chiste es que hoy en las noticias hay una muchacha que se enferma así normal y fue al doctor y todos la regresaron a la casa y como a la semana se murió de neumonía y no quiero que eso me pase aunque sea exagerada no me importa hola pollo se va a hacer o no se va a hacer la carnita esa pero no puedo moviar que no tengo fuerza el loquito de leo que tal amigos amigas aquí estamos que tal mira esta me la me happy por tu me la no flacen aquí me la no flacen en su cumpleaños se lo dieron eso si para mi aquí estamos pero allá tengo toys a mi lorera porque no tenía pues aquí estamos ya estamos descansando un ratito porque no vamos a dormir hasta que se acabe bus baby porque la otra la voy dijo mi mamá que me da esto hasta que se acabe bus baby no vamos a acostar en la cama porque ya estamos cansados así que con ahí a todos con ahí a todos con ahí a todos bye 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 a todos bye 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 amigas buenas tardes ya sintiéndome un poco mejor pero aún mala no del todo bien hasta el que si ya le dio calentura y tos es a mi bebe pobrecito ya ahorita vomito que fea que fea rachita de enfermedad siento así la garganta pero bueno amigas este pues nos vemos al rato vamos a ir a comer me siento bien para como comer tengo hambre y este y pues a comprarle a mi niño medicina porque ya si nos acabó la que teníamos pobrecito no sale de una para entrar a otra es muy enfermizo se enferma mucho creo que todos nos enfermamos mucho en esta familia pero bueno amigas nos vemos pues al rato amigas buenas noches este ya ven que estábamos grabando hace rato pues miren mi voz no pude grabar espero alivianarme pronto miren cuando tengo todo el mequi viaje alivianarme pronto para grabar la canción para que salga pronto porque ya estamos a 3 de diciembre y este ojalá que en unos días voy a tocar nos vino a traer a Leo y a mi y aquí vamos a estar mañana mañana ya cuando me levante tengo que limpiar la casa porque tengo días sin limpiar por lo mismo que he estado mala he estado recogiendo un poco pero igual no mucho bueno pues amigas buenas noches mañana si Dios quiere edito y subo vlog y ojalá que ya nos estemos sintiendo bien Leo está muy bien ya ven que traía calentura hace rato se la bajamos le compramos medicina y ahorita le va a tocar otra vez miren quiero un flan nomás que ya ven que cuando dicen cuando te da calentura y así pues que no coman leche ni nada de eso porque se corta o algo así yo no sé pero es lo que dicen hace rato no lo estaba dejando que comiera de eso ahorita si lo voy a dejar y otra vez le voy a dar la medicina y nos vamos a ver una movie amigas y nos vamos a tapar ¿cuál movie quieres ver? ¿cuál movie quieres ver Leo? no sé no sabe amigas ahorita vamos a ver apenas pero bueno buenas noches y hasta mañana bye Leo bye sale buenas noches pues ya vamos aquí rumbo a casa ya terminamos un día más a través de la radio agradecido con toda la gente que por ahí este me deja su comentario se une a la transmisión que hago en vivo todos los días a las nueve de la noche tiempo del pacífico y este me ando enfermando Dios quiera y que no me enferme más porque yo cuando me enfermo de la gripe me enfermo muy feo tacho bueno ahorita les voy a enseñar como se mira el camino que tomo a diario todos los días manejo un promedio de dos horas en la tarde cuando vengo hacia trabajo y una hora veinte minutos de regreso más o menos más o menos como como tres como tres horas y media deja ver si les puedo enseñar un poquito como se ve el camino ok aguantame un poquito así es como se ve el camino todos los días a mi casa como puede ver de este lado no se ve nada de este lado tampoco se ve nada es pura siembra y bueno aquí siembra lo que viene siendo no se que que árbol sea este de que clase de árboles pero es el camino a mi casa bueno al freeway y de aquí me subo a la carretera y la carretera manejo la hora y media casa bueno nos vemos pues buenas noches amigas buenos días hoy amanecí mucho mejor hoy es miércoles todavía me siento un poco mal pero no como los días pasados ya me siento mucho mejor no he editado vlog espero que mañana pueda editar vlog porque ahora está enfermo Leo y no manches nos enfermamos bien gacho voy a hacer de desayunar voy a hacer huevo con Winnie frijoles y café y pues si a ver que hago de comer al rato y la hora estoy lavando también ya que en toda esta semana casi no se ha hecho nada nomas lo lo indispensable que ponen los trastes y todo eso ok pues amiga que tal buenas tardes aquí vamos rumbo al trabajo bueno el día de hoy ya salimos de trabajar de mi trabajo del día y pues nos toca ahora ahí ve perdón se me le presioné a alto al video así que vamos rumbo al trabajo vamos a la radio este pues mi día así es mi día de trabajo o mi día mi día normal comienza a las dependiendo pero normalmente entre 5 45 de la mañana y 6 de la mañana comienza mi día donde voy a poner a grabar la cámara este aunque sea un poquito un poquito editado por decir voy a poner a la hora que me levanto lo que hago mi ritual que hago desde el comienzo del día luego voy al trabajo de ahí salgo corriendo este me lavo la cara me lavo los los brazos y todo y me cambio de ropa y me vengo para acá para los estudios de la estación de radio hago un transcurso de bueno ahorita con hora de tráfico hago un transcurso de 2 horas para llegar a mi otro al 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 trabajo de la radio y entonces teléfono que no no quiere no quiere acomodarse y entonces hago ese transcurso de de 2 horas ah llego a los estudios casi siempre rayando la hora o haces este poquito más dependiendo de la hora que me toque el tráfico o los accidentes que hay llego a las 6 y de 6 a 10 20 10 15 más o menos termina lo que es el show de radio subo a mi carro y luego ya manejo una hora con 20 minutos hacia mi casa y voy llegando cerca de las 12 de la noche 11 11 40 más o menos como no tuve chance de comer durante la tarde llego y obviamente me me siento a cenar este me doy un baño y me tiro a dormir cierro mis ojos en punto para ser exactos entre 12 y media y 15 para la una de la mañana y la rutina sigue así hasta el día jueves por la noche ya el viernes este si no tengo nada que hacer en la radio si no tengo nada que por así hacer entonces el viernes me quedo en casa a descansar duermo hasta las 10 de la mañana para reponer un poquito yo se que nunca se repone para poner un poquito ese cansancio que que se va acumulando a través de los días ya por la noche si tengo presentación con con el grupo de príncipes o con los hermanos carrillo pues estamos con mis hermanos entonces ya me relajo y me voy a tocar y el sábado igual domingo igual así que ven ahí estamos los miro el ratito vamos a seguir manejando porque estamos en la hora tráfico como necesidad y hay gente que de repente dirán como esos van comiendo o lo que es un plato de comida y manejando a la vez y ahí se van se van coleando para un lado para el otro yo estoy igual edad a los miro pues buenas tardes buenos días aquí estamos ya nos tocó chambear vamos trabajando el día de hoy ya aquí estamos ahora jueves ya jueves 7 de diciembre wow aquí vamos voy al trabajo y me tocó solo miren hoy no viene conmigo nadie este mi compadre Pepe se llevó a a Kevin para allá entonces me tocó solo andar solo y bueno pues vamos acá para un lugar que se llama deja bajarle para acá para un lugar que se llama Rocklin Rocklin California empezó a trabajar hasta allá y ya este era así que ando muy desvelado yo sé que es mi culpa la verdad para nadie más culpo me siento muy cansado traigo un dolor más o menos abajito de mi costilla derecha tengo tiempo que me salió como una bolita de grasa y este y entonces ¿cómo se llama? me ha estado doliendo ayer y ahora no sé de que sea pero bueno aquí vamos vamos a comenzar el día hoy es mi viernes mañana hay que mañana voy a descansar un poquito pero también tengo muchas cosas que hacer y bueno vamos a ver qué rollo los dejo porque hay que andar manejando hasta luego ¿ok? Ángel ven se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada ¿ah? se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada lo que se va a hacer yo estoy es que lo que te se va a hacer Están aquí muriéndome Estrañenme ¿No escupí? ¿Cuándo no me vean más? ¿No te vean más? ¡Nosotros los chilos!